Neil Seiry, con tan solo 10 años de edad, fue elegido para interpretar al personaje Mowgli del remake El Libro de la Selva 2016. Fue elegido entre miles de niños que se presentaron a la audición en Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. A pesar de que Seiry no tiene ninguna experiencia profesional, el director John Fabrio y su equipo se sienten confiados de que tiene el carisma necesario para interpretar al querido personaje del libro escrito por Roger Kepler.